Hola, bienvenido al podcast cómo ganar dinero con marketing de afiliados. Mi nombre es Mariano Córdoba y seré tu anfitrión. Soy súper afiliado, media buyer, director de Academia Biz y creador de Foro Biz, el primer foro de marketing de afiliados en habla hispana. Cada semana te traeré contenido para que puedas crear ingresos consistentes a través de internet sin tener que crear tu producto propio ni contar con inventario ni ocuparte de clientes y todo esto gracias al marketing de afiliado y al CPA. ¿Y qué más? Pues todo lo referente a tráfico, pago, productividad, emprendedurismo y libertad financiera. ¡Empecemos! Bueno amigos, bienvenidos a otro episodio más. En esta oportunidad hubo uno muy especial porque tengo aquí a un gran amigo, él se llama Cristian Toledo, es de Chile, de Antofagasta. Fue alumno mío, creo que pasó casi por todos los entrenamientos que hice, así que fue el conejito de India de todos los entrenamientos que iba yo pudiendo hacer, pero la verdad que tengo el placer, decía, de compartir esta historia con ustedes porque está teniendo muy buenos resultados, es una de esas personas que yo admiro muchísimo porque pudo perseverar y la tenía bastante difícil, ya vamos a contar un poquito de su historia, pero tenía un trabajo o tiene un trabajo muy demandante en cuanto a tiempo, tiene familia, o sea, un montón de responsabilidades y nada de eso le sirvió como excusa para seguir adelante y hoy poder estar generando un sueldo adicional ya con su, con todo lo que está haciendo con respecto al marketing de afiliado. Bueno, bienvenido Cristian, a este espacio, a este podcast, la verdad que un gusto tenerte por aquí. Gracias Mariano, gracias por la bienvenida y por la introducción, está bien apegada a la realidad. Así es, contanos un poquito de tu historia, de a qué te dedicas, cuál es tu trabajo, cuál fue, cuál es tu profesión y cuál fue tu trabajo cuando llegaste a esto del marketing de afiliados. Ya mira, yo soy ingeniero civil metalúrgico, eso para que se entienda, es para trabajar en minería, en Chile hay harta minería, ya, es una industria bien, bien grande. Bueno, yo estudié eso y en este proceso de, ya de, digamos, unos cinco o seis años de trabajo, es que, bueno, me nació la necesidad y la curiosidad de poder también hacer otra cosa, ya, ya que si bien esta industria es grande y en general es una industria que remunera bien, en cualquier momento se cae, ya, se cae, digamos, por temas externos, precio del cobre o uno pierde el trabajo y después cuesta mucho volver a ingresar. Entonces uno queda, digamos, con un estilo de vida, calidad de vida que se cae. Entonces yo me veía muy vulnerable y ante eso pensé en una búsqueda de aprender a hacer otra cosa que fuera distinto a mi profesión para tener esa herramienta de poder seguir adelante con mi vida y la vida también de mi familia. Tengo dos niños pequeños, mi esposa y ese fue, digamos, el origen de por qué partí con esto. Y de ahí buscando y buscando fue como, fue haciendo varias cosas. Primero me di cuenta que en internet hay mucha información, ya, no todas te sirven y de ahí me di cuenta que era necesario tener un mentor para poder, digamos, dar los pasos un poco más seguros. Y me di esa búsqueda por un tiempo, me acuerdo que seguí como a tres posibles mentores un tiempo hasta que me decidí por Mariano, digamos, de focalizarse en uno. ¿Y por qué? Precisamente porque Mariano, dentro de todos los que estaban por ahí, él decía la verdad muy, muy, muy cierta de que este negocio se requiere, se requiere trabajo, se requiere dinero, ya, porque el tráfico es pagado. Entonces hay que tener cierta capacidad también de poder solventar eso. Entonces, nunca lo ocultó. Entonces me llamó la atención y le dije, bueno, está haciendo la verdad, yo le creo, vamos a ver qué es lo que hay dentro del curso. Y así como entré, creo que a fin del 2017, en noviembre, me acuerdo, a Comisiones 24-7, que creo que era tu segunda versión en ese momento. Sí, 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 sí. Si entraste para esa fecha, sí, era ya la segunda versión. Exacto. Y de ahí venía el coach Nicky, que era como una versión. Ya vamos a ir para ahí, ya vamos para ahí, ya vamos para ahí. Entonces, empezaste en noviembre con marketing de afiliado, digamos, haciendo comisiones 24-7. ¿Ya habías probado o incursionado en algún otro tipo de negocio por internet o algo así? ¿O era lo primero que hacías? Ante eso, claro, tenía varias ideas. Entonces, dentro de eso, tuve autoridades, algunas por ahí, compré y vendí. Estuve en acción también, también tuve ganancias o pérdidas. Estuve por ahí intentando hacer una app, ya, de cómo así pareció a Airbnb. Bueno, apareció Airbnb y me ganó. Fue paseado rápido. Bueno, y de ahí, en esa búsqueda, yo creo que fueron como cuatro años de búsqueda de distintas cosas. Probando, andando dentro del negocio, después me salía, buscaba otra cosa que fuera menos demandante en tiempo. O sea, lo que uno buscaba también era hacer una cosa y cambiarlo por otra, que tuviera más libertad, y era otras cosas distintas y no te hubieras clarizado en la casa. Claro, claro. Esas cosas, más o menos, fueron las que estuve mencionando. Ok, ok. Sí, una de las cosas que yo resaltaba de vos, Cristian, es que siempre digo a los alumnos que lo ideal, digamos, el escenario ideal es que la gente empiece a emprender cuando tiene un trabajo estable, cuando puede tener ingresos, no necesita de su negocio o de su nuevo empleo, emprendimiento para comer, para alimentar a sus hijos. Lamentablemente, yo lo que veo en muchos de los casos es que la gente llega cuando está totalmente quebrada y dice, Mariano, necesito aprender esto y estar ganando mil, dos mil dólares el mes siguiente porque además estoy con deudas y la verdad eso genera mucha presión para un negocio que es nuevo, para habilidades nuevas que tenés que desarrollar. Y en tu caso, vos tuviste esta visión, ¿no? De apostar a un futuro, es decir, voy a ir creando un futuro cuando ya tenías un trabajo que se podría decir muy estable y con buenos beneficios, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que mi profesión y mi trabajo me ha dado una calidad de vida muy buena, muy superior, digamos, al promedio de mi país. Sí. Entonces también eso pone un valor de salida bastante alto. Porque claro, si yo quiero cambiar mi vida por esta, tengo que por lo menos llegar a tanto. Entonces la meta era alta. Así que la meta viene arriba y digo, oye, vamos, pero hay que darle. ¿Cómo poder reemplazar los ingresos o la generación de ingresos pero sin renunciar a tu tiempo o a tu vida, no? O sea, no querías cambiar simplemente de trabajo sino que uno que te pueda otorgar quizás lo mismo o más beneficios económicos pero también más libertad. Claro, porque yo tenía ya la responsabilidad de dos hijos, mi esposa, mi casa. O sea, ya tenía como una misma vida armada pero partiendo. Cuando uno parte con los niños pequeños en esta etapa y ya tenía responsabilidades de salud, ¿no es cierto? De educación, de vivienda. Entonces ya hay, digamos, un monto fijo que uno tiene que cubrir si los hijos. Entonces, por eso es que cambiarse tenía que cambiar. No podía llegar y cambiarme, ¿sabes? Y esto es una transición responsable. Que así como yo le digo a mi esposa, es una transición responsable de esto al otro. Porque la locura a veces te puede decir, no, esto me está yendo bien, ya me salto al tiro. Y al día siguiente algo pasa en internet que, boom, se te cae todo y te pide ahí a media. Entonces, tengo que hacer una transición bien preparada, incluso creando una empresa y cosas así que estoy en este momento. Qué bueno, qué bueno. Y un poco para que se entienda, no sé si lo dijiste, creo que no, pero ¿cómo es tu jornada o qué tan demandante es en relación al trabajo? O sea, vos tenés que ir, viajar a un lugar o a una mina, digamos, en este caso. Contanos un poquito sobre eso. Mira, yo vivo en Antofagasta, que es en el norte de Chile, y trabajo en Santiago. O sea, tengo que recorrer más o menos mil kilómetros, poco más de mil kilómetros, que viajo en avión todas las semanas, para llegar a la mina, donde estoy acá a la mina. Eso más o menos me toma un vuelo de una hora y media, después he recorrido por tierra de unas tres horas más. Por lo menos me gasto entre seis y ocho horas en llegar a mi trabajo. Y trabajo en jornadas que son de siete días continuos, en donde yo vivo en la mina. Hay un campamento, hay casinos, áreas de recreación. Porque uno vive ahí, y trabaja con turnos de doce horas. O sea, trabajo de ocho de la mañana, ocho de la tarde, y ahí me releva mi contraturno, que él sigue de la noche. Y así estoy siete días, después descanso siete días, que estoy en mi casa completamente esos siete días, y después vuelvo de nuevo, pero ya de noche. Ya después descanso, después de día, y así. Ya llevo bastantes años en esa región. Así que vos sí te podés quejar con razón de que tenés que desplazarte mucho para ir al trabajo. Tienes que tomar un avión. Te guardan millas acumuladas. Entonces en ese contexto decidiste... Sí, sí, bueno, esa es la parte buena, la acumulación de millas no está en malo, ¿eh? Me han servido, me han servido. Claro. Entonces, un poco ahí yendo de nuevo a ese momento. Empezás con comisiones, empezaste a lanzar campañas ya ahí cuando terminaste comisiones. ¿Cómo te fue en esos primeros momentos? Sí, bueno, como a esa altura yo estaba ya bien decidido a hacer el camino por internet. Un poco antes de hacer el curso contigo, yo quiero que sea bueno comentarlo, yo me preparé mentalmente. Porque me di cuenta de que el ejercicio era distinto y era difícil. Entonces me hice un curso por ahí con un mentor gringo sobre psicología y cosas así para lograr desafíos. Me tomó como tres meses hacerlo y después ya me lancé a... Y entonces ya estaba ya así ya, pero con la cabeza a full de... Venga, los desafíos, los problemas, los que nos faltan. Así que así fue cuando ya entré. Yo creo que fue muy a la parte cuando iba haciendo el curso y creando las campañas. Crear las cuentas, que es lo primero que uno va a hacer, ¿cierto? Crear las cuentas, la red de afiliados, la red de tráfico, que te aprueben campaña. Y la primera que lancé fue en Bing. Partí con Bing, creo que la primera campaña no pasó nada y probé una segunda. Y en esa llevaba como 300 dólares ya gastados. Y apareció la primera conversión. Tu primera conversión online. Tu primer bebé online. La primera, porque fue como un absence al final. Era de 30, con un absence y fueron 16. Entonces, claro, eso fue como el momento mágico. Que todos dicen, bueno, cuando tengas la primera conversión te va a cambiar tu vida o lo que va a... O te da un impulso. Y justamente de ahí seguí con esa campaña un tiempo más. Creo que me convirtió en otra oportunidad más. Pero dije, ya, acá hay potencial. Obviamente, a la primera, difícilmente me iba a ser millonario. Entonces dije, ya, pero tengo que trabajar esto. Y eso fue lo primero que dije, por ese lado. Después aprendí otras cosas que tú enseñaste. Ok, entonces de ahí vino. Yo lancé en diciembre, creo, de ese año. Diciembre del 2017. Lancé Coaching X, que era un grupito, creo que éramos 9 o 10. Una cosa así. Sí, por ahí éramos. Un grupo cerrado. Sí, 10. Entonces, bueno, era un grupo cerrado. Coaching X, digamos, venía porque íbamos a hacer 10. Y ahí se enseñaron varias fuentes de tráfico. ¿Te acordás cuáles vimos? Sí. Bueno, ahí principalmente, la que no conocía, que fue algo que no se enseñó en otro curso, era Propel Media. Ahí conocí Propel Media, comenzó a tirar campaña, me acuerdo. No me acuerdo si tuve conversiones inmediatamente mientras estábamos en el coaching. Pero después vi que otros compañeros, porque compartíamos las campañas. Entonces, otros compañeros comenzaron a tener conversiones. Entonces, dije, oye, esto fue, simplemente venimos a esta plataforma. O sea, es un poquito menos complicada que el Bing, por ejemplo. Por el tema de crear los anuncios, el texto, el perspectivo, ir a landing. Entonces, y lo otro, que era Nativ también. Digo, Nativ, con MJD, me acuerdo. Exacto. Sí. Hicimos campañas en Search. Exacto. Estuvo buena la dinámica, porque hicimos campaña de búsqueda, campaña en Nativ. Hicimos campañas, bueno, para los que no saben, Propel Media es una de las redes de PPB, que es pago por vista. Y entonces hicimos las tres, y todos podían lanzar campaña. Había como un presupuesto que invertíamos entre todos. Todos podían lanzar campaña y de lo que se generaba, habíamos puesto un pozo de inversión, y de lo que se generaba, luego se distribuía entre todos los chicos que formaban parte del coaching. Sí, perfecto. Entonces vos después de eso, a partir de eso, digamos, aprender las tres, pero luego que termina el coaching, siguiente año, 2018, decidís enfocarte en lo que es PPB, ¿correcto? Sí. Dentro de eso yo dije, bueno, aquí, al igual que una profesión, tiene muchas opciones de ejecutarla. O sea, no puede tener distintas áreas en las cuales trabaja. Entonces me di cuenta que en el marketing afiliado también, tiene distintas áreas. Es como un doctor que puede ser pediatra, que puede ser ginecólogo, que puede ser urólogo, tiene muchas opciones. En este igual, Search, Natiz, PPB, entonces dije ya, no puedo andar haciendo las 10 a la vez. Entonces, vi los pros y contras de cada una, y me quedé con, dije, ya voy a comenzar por PPB. Porque lo encontré más sencillo de manejar en ese momento, y podría crear varias campañas a la vez. Cosa que, por ejemplo, en Search, no era tan fácil porque el presupuesto era mayor. Por cada campaña no tenía que fácilmente gastarse unos 300 dólares para saber si funcionaba la oferta. En cambio acá, yo podría correr varias ofertas a la vez. Entonces, esto me interesó. Y así fue como comencé con PPB. Y ese fue mi foco. Dije, ya, de aquí me voy a mirar para un lado por un buen tiempo. Y ahí fui como ya en ese camino, y me focalicé y me hice experto. ¿Qué fue lo más difícil al comenzar un poco a transitar esos primeros meses? ¿Cuáles fueron las habilidades que más te costaron? O lo que tuviste que aprender que realmente le encontraste como más dificultad. Una de las cosas que me tomó varias veces verlo, era entender para qué funcionaba el postback. El postback URL, o los pixels. No entendía, porque claro, se compone de varios códigos, y me enredaba, y veía tutoriales, leía lo tuyo. Muchas veces me equivocaba, y corría una campaña, y no se me reflejaba nada. Después miraba la red de afiliados, y tenía ingresos. Y yo decía, ¿a dónde me llevo esto? Claro, me di cuenta, fui investigando, y había puesto mal una de esas palabras del postback, y perdí data. Pero yo decía, bueno, pero al final tengo dinero. Perdí la data, pero ese dinero, bueno, no importa, no es tan malo. Claro. Pero esas fueron las cosas que me gustó. Una de las cosas, bueno, es una de las cosas que en general le cuesta, a mí también me costó, y siempre lo explico en los entrenamientos, porque es como una de las cosas que, nuevas, digamos, y bastante técnica, que básicamente para el que no sabe, lo que no está escuchando y por ahí no sabe tanto, es las comisiones que generamos en las redes de afiliados, necesitamos que también sean informadas a la plataforma donde llevamos los análisis, que es el tracker. Entonces, sin eso, es como que estamos así, ciegas, sin saber lo que funciona y lo que no. Entonces, una partecita ahí. El tema de la inversión, Cristian, ¿cómo lo ibas viendo vos? ¿Era algo que te pesaba por ahí decir, estoy metiendo 100 dólares y quizás estoy sacando 40? O sea, cuando, al principio, ¿no? Cuando vos contabas que las campañas todavía no eran rentables, ¿era algo que te pesaba o vos ya tenías claro que eso iba a suceder? Sí, en parte lo tenía claro. Tú lo habías explicado, que había que invertir una cierta cantidad para descartar o aprobar o continuar con una campaña. Entonces, sabía que, claro, y lo que ya sé desde el punto de vista de que lo hice mucho, que es comprar información más que verlo como un gasto. Entonces, uno más que ha sido ordenado era definir cuánto aceptaba uno gastar o invertir para decir, bueno, en realidad no me sirvió una oferta, no tuve interés, o la corrí mal, y vamos por lo siguiente. O sea, yo soy una persona que, claro, si me pongo ese límite, si digo que ya no resultó, vamos, vamos, a siguiente, a siguiente, a siguiente. A que va a salir la que tenga buen resultado. Entonces, esa ventaja que tuve con Provermedia, de poder correr varias ofertas a la vez, empecé como a crear esta habilidad de ir manejando muchas cosas al mismo tiempo. Y ahí podés, claro, empezar a obtener ya resultados positivos. Y no, no, no fue tanto el tiempo. O sea, yo recuerdo que de lleno comencé en Provermedia, hicimos el curso en diciembre, me acuerdo que terminó el verano, en enero, y en febrero, porque ahí compartíamos una cuenta común. Entonces, en febrero yo ya me creé mi propia cuenta con Provermedia. ¿Ya? Y eran mil dólares que había que colocar. Bueno, todavía. ¿Ya? Entonces, claro, esa era como la redentrada que siempre tiene. Sí, pues. Entonces, yo lo bueno es que tenía el dinero. Ya, es que no lo voy a invertir en esto. Entonces, no fue para mí tema decir, me gasto mil dólares, porque ya lo tenía asumido que lo iba a hacer. Mil mil o dos mil. De hecho, el coaching aquí creo que costó como dos mil dólares. Si no me equivoco. Entonces, yo ya tenía su monto preparado para prepararme yo en esto. O sea, claro, llegó el momento de ver cuánto costó cada cosa y empecé a invertir para poder tener, digamos, la información y el conocimiento del mentor. En este caso, en este caso, los conocimiento del mentor. Perfecto. Y, bueno, entonces, ahí empezás a tener, ¿cuándo tuviste como lo, tu primera, a ver, tu primer mes rentable, digamos, ¿no? No la primera campaña, sino que un mes que invertiste y tuviste mayor retorno que lo que estabas invirtiendo. Mira, fue sorprendente, ¿ah? El único mes negativo que tuvo fue el primero. Entre febrero y marzo, por ahí. Pero fue negativo con tampoco 6%. Fue como, me acuerdo, que menos 70. El ROI. Entonces, dije, oh, está mal. En el siguiente mes, ya estaba haciendo 300 dólares libres al mes. Entonces, fue un cambio radical. Y no me costó mucho, en el sentido, o sea, y de ahí lo mantuve, llegué a 500, 600, bajaba a veces a 200. Y gané. Pero en mi primer año, digamos que fue de lleno, el 2018, tuve un resultado positivo al 31 de diciembre. Y me recuerdo que fueron 17.000 dólares ganados en el año neto. El primer año. Sí. El primer año. Y, por ejemplo, estabas ganando, para que la gente tome también dimensión, ¿no? O sea, estabas ganando 300, pero ¿cuánto más o menos invertías en ese momento? O sea, ¿cuánto acabas? Te quedaban 300 limpios, pero al principio, ¿cuánto estabas invirtiendo? Claro, invertía yo alrededor de, me acuerdo, entre 2.000 y 3.000 dólares. Eso es como el promedio que invertí el primer año. Y, claro, una de las cosas que me di cuenta al analizar ese año, era que tenía que mejorar mi ROI. ¿Ya? Porque tenía, el ROI fue de 30% al fin de año. Pero aún así me quedé con dinero, digamos. Sí, no es nada malo. Hay negocios que operan con un 7, 8% de ROI. Sin lugar a dudas que los negocios digitales dan la posibilidad de tener un mejor retorno. Pero no estaba tan mal tampoco. A lo que voy es que, por ahí, Cris, con lo que vos decías, ¿no? Necesitabas invertir 2.000 dólares al mes, perdón, para luego quedarte con 300 de beneficio. Pero bueno, es algo que, estas son las preguntas que a veces no se hacen, digamos, cuando uno comparte sus testimonios y todo. Pero yo creo que es bien importante de saber que también te tocó invertir. Si bien vos, nada, invertiste 2.000 y sacabas 2.300, tuviste que invertir mucho de tu capital también. Y yo es algo que también siempre digo, si tienes mayor capital para invertir, los resultados pueden llegar más rápidamente también, ¿no? Y este es un ejemplo claro de eso. Correcto. O sea, usted capital que tenía para hacerle el máximo precio. Lo sigo haciendo. Claro. Y después reinvertí ese, como vos ya vivías de tu otra actividad, digamos, reinvertí eso que iba generando. Sí. Claro, sí. Una de las cosas que me acuerdo que tú nos enseñaste al comienzo era que uno tenía que aprender a manejar también el flujo de caja, porque las redes de afiliados no te pagan instantáneamente. Bueno, ahora hay muchas más facilidades. Hay algunas que te pagan a la semana, lo cual es bastante bueno. Sí. Pero me acuerdo que con las que comencé, algunas me pagaban una vez al mes, que el mes 30, otra pagada bisemanal, otra, bueno, como Clickbank paga semanal, pero con dos semanas de desfase. Entonces, es una cosa que también hay que manejar y conectar las cosas para que uno pueda también tener el dinero. O sea, abrir la cuenta de Payoneer, una que tú enseñaste, Paypal ya la tenía ya, ya la tenía, la usaba para otras cosas para comprar. Entonces, y hasta ahora siguen siendo las mismas, las únicas que tengo, Payoneer y Paypal, por las cuales yo tengo todos mis ingresos desde ahí, los extraigo. Perfecto. Hasta ahora seguí usando la Payoneer también. Sí, la misma que creen en el coaching. Buenísimo, buenísimo. Sí, bueno, esa es otra de las dudas, ¿no?, que suelen surgir, es, ¿cómo voy a cobrar mi dinero? Esta es una de las herramientas que utilizan la gran mayoría de los afiliados para cobrar, sobre todo en América Latina, diría, para cobrar sus ganancias, digamos, lo que ellos producen dentro de las redes, es trabajar con esta tarjeta Payoneer. Podemos dejarla en las notas, pero está bueno saber también que a este volumen que estabas manejando, que estás manejando, podés seguir operando sin ningún problema con la tarjeta, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo no uso la tarjeta Payoneer, uso la cuenta de Payoneer, pero a mí, en mi país, me paga directamente mi cuenta corriente del banco. Ah, ok. Ok, lo haces a través de Payoneer, pero te deposita en, ok, ok. En mi cuenta directa, sí, es un paso menos, por ese lado, es un beneficio. Sí, un poco ahí también depende del país, en algunos que tienen más restricciones pueden usar la tarjeta, y en otros pueden recibirla directamente, como en el caso de Chile, directamente a la cuenta bancaria. Ok, de ahí nosotros nos conocimos, fue en 2018, que nos conocimos personalmente, fuiste a uno de los workshops, ¿no? Que hicimos en Lima. Sí. Contanos un poquito sobre eso. No solo fuiste, sino que llevaste a alguien más también. Sí, un invitado por ahí. No vamos a ver su nombre, pero se puede reconocer. Pero sí, un invitado, un colega, que empezamos a conversar de este tema, él es más joven que yo, el perro, etcétera, o más, digamos, su costo de salida, le decía yo, es más barato que el mío. O sea, ya por eso, es que, termino yendo. Pero fue por ahí, en agosto, en el año 2018, agosto, todavía hay otro, otro, ese programa, en nuestra capital, parece que en Patista, por Buenos Aires, si no, yo, no fue la primera, creo que fue Buenos Aires, hice Ciudad de México, y después hice Lima, creo, si no me equivoco. Algo así, sí, creo que sí. Entonces ahí, claro, tuve que cuadrar mis fechas, ¿no es cierto?, porque no fui de vacaciones, fui cuando estaba en descanso, y fue un fin de semana, si no, digo, el viernes y el domingo, claro. Y ahí, bueno, ahí fue otra temática, ¿cierto?, la que se trató, también parecida, pero con algunas técnicas distintas, como es el pop, en Pobay, en móviles, y ahí fuimos como 10 compañeros, de acuerdo, y bastante bueno, y distinta la dinámica, en persona, bueno, conocer a Mariana también, un agradable también, todo muy simpático, José, más José también, me fui de YouTube. Estuvimos con Sebastián. Sebastián, sí, Sebastián, él andó allá, claro, de técnico ahí, y apoyando. Y muy entretenido, nunca he participado de una dinámica en vivo, de este tipo de cosas. Sí, para mí también fue espectacular, porque por ahí, por ejemplo, ya nos conocíamos por los cursos y todo, pero es muy diferente, ¿no? Salir a comer junto, estar compartiendo una comida, charlando, hablando en marketing, la verdad que la magia que se genera en los eventos presenciales también es diferente, ¿no? Quizás es la parte más atractiva de lo presencial, es como la parte humana. Exacto, sí, las relaciones que se forman y generalmente las personas que están ahí, la mentalidad es muy parecida, entonces es muy fácil compatibilizar con todos, todos están en unos pensamientos, digamos, de emprendimiento, de no tener límites, digamos, de ya haber superado esas barreras mentales que generalmente muchos tienen al comienzo, entonces las conversaciones son así por las nubes, por las cosas que hace cada uno, entonces es impresionante de lo que se habla y también de los volúmenes que se mueven, uno siempre pregunta, ¿pero cuánto más o menos moví esto? Tanto, ¡oh, mira! es un buen número, uno cuando escucha esos números y vamos para allá, vamos para allá. Correcto, sí, porque aparte lo que nos pasa a muchos emprendedores es que cuando decidimos emprender, además de las dificultades que ya trae de por sí, las presiones que tenemos y todo, mucha gente también que quizás, siempre digo, hay gente que no es malintencionada y en muchos casos la gente que más nos quiere, pero fruto de sus propios temores también nos generan ciertos temores, ¿no? Como, ¿o estás seguro de lo que estás haciendo? Eso realmente no es una estafa y todo ese tipo de comentarios que nos cargan cuando vos vas a estos eventos y lo que escuchás es completamente distinto es, yo estoy corriendo tal campaña y me estás generando tanto y la quiero optimizar así y ya nadie te discute de si está bien o no que estás haciendo lo que estás haciendo sino están hablando en la misma plataforma, al mismo nivel y eso tiene un impacto muy, muy positivo. Muy positivo, sí, eso es genial. Esas conversaciones son muy buenas porque claro, como te dices, estamos todas en la misma entonces nadie te discute o te pone barrera, tío. Y en el caso familiar ese tipo de cosas, bueno, la persona más cercana para mí, mi esposa y claro, al comienzo, porque esto es internet que consigo estar mucho tiempo en el computador. Entonces, claro, en el comienzo me decía ya estar leyendo el diario, el periódico, viendo alguna revista, perdiendo el tiempo. Le decía, no, no, estoy estudiando, estoy estudiando, no me creía, después un tiempo y lo empezamos rápido y lo empezamos a ver y al día de hoy ya me dejé solo y ya no trabajas. Después creía que estaba engañando, me estaba engañando con otra y me veía con ella conmigo en las reuniones. ¿Qué? Y lo he estudiado a mí me ha acompañado. Ahora, ahora. Sí, 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 bueno, yo la tuve la oportunidad también de conocerla en otro evento que coincidimos, así que buenísimo por eso. Y yo me acuerdo que más o menos cuando nos vimos ahí en el evento, ahí ya andabas como por 700, si no me equivoco, de profit, digamos, de ganancia, 700, 800 dólares en ese momento. Claro, ahí había superado ya la barrera de los 500 libres, digamos, por mes, estaba entre los 500 y los 1000, entonces ahí oscilaba por 700, 750, 200, no me quedan a veces. Y ya de a poquito sigue habiendo un mejor número. De hecho, en 2018, en 2018, ya bueno, ya te dije que se arroje con un 30%, me adelanto un poco, en 2019, como mi meta fue mejorar el ROI, claro, mejoré un poco la inversión, digamos, lo que gastaba por cada kíguro, por cada oferta, y logré llegar al ROI y el 100%, lo cual fue un logro muy bueno. Ahí te digo un número más adelante o te lo digo al tiro. ¿Cuánto hiciste en 2019? Ahí vamos, en 2019. ¿Cuánto hiciste en 2019? Contanos, ¿qué es lo que la gente quiere saber? Claro, ahí ya cerré ya con 45.000 dólares en 2019. Pasé de 14.000 a 45.000. Triplicaste el negocio. Guau. Y aparte, sí, y aparte con un ROI muchísimo más alto, lo cual la inversión también que necesitaba hacer era menor. ¿Y cómo venimos este año con la pandemia y todo? ¿Aún así sigue creciendo o no? Te va a sorprender. Y ahí se los 45.000. Guau. Y ahí se los 45.000. Bueno, estamos finales de abril, o sea, prácticamente mayo, comenzando mayo. Guau. Qué bueno, Cris. Realmente me alegro, son esos casos que yo veo que todo el esfuerzo siempre le digo a los alumnos que vale la pena, que no es inmediato, o sea, aún vos contaste que te tomó un par de meses solamente, pero vos empezaste finales de 2017 y tus campañas fueron rentables en marzo, o sea, tuviste que pasar un tiempo, invertir también, tiempo, capital, todo, pero cómo esto se fue desarrollando, la verdad me pone muy contento y bueno, ya volvemos un poco por ahí, pero yo me acuerdo que hablábamos en una de las reuniones cuando yo te hacía la entrevista para el CoachingX y yo decía aquellas personas que tienen una formación académica en general les resulta un poco más fácil, no porque esto que tengan que aprender vos lo sabés, sea química nuclear o algo súper difícil de aprender, sino básicamente porque tuvimos que desarrollar una mentalidad de entender los procesos, si una ingeniería te toma cinco o seis años mínimamente, tenés exámenes que rendir y a veces los vas a desaprobar y tenés que estudiar más duro y volver a rendirlo y aprobarlo, o sea, toda esa dinámica que uno va adquiriendo en la universidad de estudio, de aprendizaje y todo y de entender los procesos, cuando llega la hora de los negocios es mucho más fácil porque tuviste que invertir cinco o seis años o más para desarrollar una profesión y recién salir a buscar un trabajo, entonces cuando venís con un negocio que te da la posibilidad de desarrollar una nueva profesión en un par de meses simplemente, no parece tanto, ¿no? Claro, sí, en mi caso personal fue bastante importante la preparación académica que he tenido porque yo, bueno, he estudiado dos carreras, hice la primera carrera de cuatro años y después salió otra de tres años que fue una continuidad al final, fueron como siete años de estudio de ingeniería civil, por lo tanto, ahí cuando, bueno, para quienes escuchen y estén en algo parecido, saben que los ejercicios o los problemas o las pruebas que uno hace ahí son astronómicas, o sea, son difíciles los ejercicios, uno se acostumbra a resolver cosas complejas, muy complejas, entonces, cuando yo me enfrentaba a algún problema de marketing de afiliado, que no entendía algo, yo siempre me decía a mí mismo, bueno, si fui capaz de sacar siete años de esta carrera que era súper difícil, que me iba a costar a aprenderme qué significa el postback, un par de lectura, una semana de inmersión total, pero ese tema de poder superar cada problema es una buena base, porque el problema que hay por delante, yo digo, ya, ¿qué pasó ahora? ¿Cómo lo arreglo? Y no me rindo nunca, por algún lado me voy a encontrar la solución. Correcto. Sí, la importancia de chicos lo que están escuchando es de encontrar soluciones, esto lo vemos aquí en la historia de Cristian y lo vemos en la historia de cualquier persona de éxito, es no me enfoco en las excusas, o sea, Cristian podría haber dicho, no, ya mi trabajo me consume todo el día y no puedo ocuparme lo que fuera, no, encontró una solución, seguramente en algún momento del día balancearlo y poder hacerlo, no sabía cómo hacerlo del postback, se puso a estudiar, a practicar, a equivocarse también y así lo fue aprendiendo, entonces yo lo que veo que ahí nos dividimos y hay un grupo que cuando llega un problema que siempre va a llegar dice esto no es para mí y me retiro y hay otro grupo que dice yo voy a encontrar una solución para esto, me puede llevar una semana o me puede llevar un año pero yo le voy a encontrar una solución. Correcto, sí, mire, y una de las cosas que quería agregar también de mi primer año que uno podría ver que fue como suele ser todo, no tanto en el monto pero sí que está ya positivo el segundo mes pero detrás de eso hubo muchos sacrificios de parte mío en tiempo ya que el tiempo que yo trabajaba ya me quitaba la mitad de mi vida en esto y la otra mitad que me quedaba compartir entre mis niños que eran guaguas excepto en ese momento porque las guaguas consumen mucho más tiempo que ninguna más grande y ese tiempo fue harto o sea, yo trabajaba hasta las 8 de la noche digamos en mi trabajo actual después iba a cenar a las 9 de la noche ya estaba en mi habitación y yo trabajaba en esto en marketing de filiados hasta prácticamente las 3 de la mañana me levantaba el otro día a las 6 o sea, dormía fue un periodo que por tanto tiempo digamos unos 6 meses que dormía 3 horas porque tenía que dedicarle tiempo a esto entonces como no me podía ganar a veces no me podía dormir tampoco y tenía un problema y lo tenía ahí muy cerca muy cerca y mejor lo saco y prefería dormirme ya con la solución lista a que dejarme de pega para el otro día o trabajo para el otro día fue mucho en tiempo lo que le dije a esta altura ya soy mucho más frágil ahora estoy hasta la noche y ya me duermo y así me he puesto viendo ya por el número verde entonces me he puesto tranquilo Puedes dormir más tranquilo sí, sí, sí bueno aquí ven que no existe la suerte realmente hay mucho sacrificio de fondo en la historia que cuenta Cristian también no es simplemente uy, qué suerte tuvo campañas rentables al poco tiempo sino todo el sacrificio que él tenía que hacer contanos un poco tus planes en relación al marketing de afiliado cómo lo proyectas cuáles son tus siguientes objetivos a partir de ahora con estos números que estás haciendo bueno cuando comencé el objetivo final de esto era poder reemplazar mi trabajo actual por otro estilo de vida ¿ya? y por eso que me encaminé me enfoqué en el marketing de afiliado esta meta digamos está bastante cerca al día de hoy podría decir que probablemente este sea mi último año trabajando en esta empresa en la cual llevo 13 años no es menor el tiempo que he estado ahí pero está muy cerca este año o parte del otro yo creo que sería lo suficiente como para poder hacer esta transición responsable que le puse yo para no poner en riesgo digamos mi estabilidad familiar y la educación del niño y todo lo que una idea tiene ¿ya? así que ese es el paso que estoy cerca de dar estoy preparándome para eso específicamente en el marketing de afiliado estoy enfocado en crecer ¿ya? en crecer en tanto porque ya manejo distintas formas de hacer marketing de afiliado por mobile el search ¿no es cierto? también redes sociales entonces ya estoy haciendo como ya me demoro menos en aprender entonces veo una idea por ahí la tomo ando en búsqueda como de de nuevas fuentes de tráfico que sean muy exclusivas también cosas así como programas de afiliados privados ya apuntando a otras cosas uno empieza a mirar mucho también que pasa en Estados Unidos viendo algunos mentores que sean cosas así actuales igual que en la profesión uno tiene que estar preparándose siempre buenísimo buenísimo bueno qué bueno espero espero enterrarme cuando cuando dé ese gran paso de de decirle hasta hasta luego o hasta nunca no sabemos a tu profesión chao jefe despedirlo al jefe sé que es un trabajo que evidentemente también te te gustaba pero bueno te demanda mucho de tu tiempo y ya hoy con otros ingresos y todo es tiempo que puedes dedicarle a tu familia ¿no? exacto sí sí quiero cambiar ese tiempo de estar allá por estar acá los 365 días del año y trabajando en mi casa aquí donde me ven soy un fundo blanco pero esta es mi oficina que digo yo que es un espacio que tengo acá en mi casa y generalmente lo usamos como salón de eventos o sea acá hacemos fiesta hasta es como el lugar de aparecimiento de mi casa pero yo me lo tomé ahora como oficina para algo más serio qué bueno últimas dos preguntas la primera que te hago es por ahí para qué consejos les daría a quienes nos puedan estar escuchando con respecto a redes de afiliados en donde pueden aplicar donde van a encontrar buenos productos para promocionar cuáles son algunas recomendaciones personales que vos les podés decir bueno yo creo que la red principal para comenzar porque no tiene ningún requisito y tiene mucha oferta de todo tipo es Clickbank yo hasta el día de hoy trabajo Clickbank y con muy buenos resultados en Clickbank tiene todos los nichos básicamente son productos infoproductos pero también ahora está vendiendo ya productos físicos ¿no es cierto? justamente en la parte de dieta, salud que tiene muy muy buen resultado ya hay muy buenos números de ventas también o sea comisiones de 80 dólares o de más de 100 te afirman acto tu negocio ¿ya? porque yo cuando comencé generalmente hacía ofertas que pagaban 30 y que tenían su upsell que podía llegar a 60 pero no todos compraron el upsell entonces Clickbank es una buena plataforma para todos para comenzar no tiene ningún requisito y puede ahí empezar a probar otra red que me ha traído mucho beneficio es Max Mountain ¿ya? también una que la trabajo harto porque tiene mucha también oferta de todo tipo ¿ya? y la otra que he trabajado también ha sido Affiliats no tiene tanta oferta pero he tenido algunas que han durado harto entonces la tengo ahí y tiene como un cierto grado de conversión que está parejo no tengo tantas ofertas pero se mantiene bien y otra que he explotado últimamente que también no tiene mucho requisito de entrada es Max Web que también le he sacado mucho provecho bastante medio parecido a Clickbank también de Infoproductos Exactamente y también Productos Fisi Buenísimo Sí la verdad todas las que las que han nombrado son bien confiables son redes en las que pueden entrar sin problemas Cris yo para ir ya despidiéndonos un poco de la audiencia ya ¿algún consejo que quieras darle con respecto a su negocio? hay mucha gente que está comenzando hay gente que ya comenzó hace mucho pero quizá hoy está frustrada también de no ver los resultados que espera algún consejo que vos puedas darle Ya Mira, creo que lo más importante de todo es el porqué el porqué uno lo quiere hacer ¿Ya? Cuando tu porqué es potentísimo como te decía tú puedes estar dormir tres horas y seguir trabajando en mi caso mi porqué era poder cambiar mi trabajo que es muy demandante en tiempo y en distancia en lejanía de mi casa por poder estar acá siempre en mi hogar con mi familia con mis niños disfrutarlo todos los días ese porqué es tan potente para mí que el combustible para no parar y no rendirme nunca como muchos dicen solucionar los problemas si no puede uno solo buscar con alguien consultar preguntar a los mentores meterse a un curso buscarse un mentor es importantísimo y seguir al mentor lo que te diga es importante muchos entran a cursos los pagan porque cuestan a veces 300 dólares bueno tienen por ahí un ahorro lo gastan pero después no implementan ¿Ya? entonces al final no sirvió de mucho el aprenderlo si no lo usas es importantísimo usarlo y hacer los pasos tal cual como te lo dicen ¿Ya? Exacto porque muchas actos muy difíciles mejor le saco esto o lo hago así ya no ya no es el mismo entonces eso creo que es lo importante Exacto yo veo que hay hay muchos alumnos y los digo esto para que si es tu caso el que lo esté escuchando esto no es Netflix digamos es la vida real entonces no es que yo veo y tengo que tener una actitud pasiva como ah que interesante lo que acaba de hacer Mariano no es acabo de verlo tengo que implementarlo ahora solo con verlo lamentablemente sería lindo que sea así pero lamentablemente solo con verlo no produce resultado no toca implementarlo Action Takers eso Action Takers bueno Chris te agradezco muchísimo gracias ¿Cómo? Hasta es un profesional y un experto en Action Takers en tomar acción correcto correcto yo le comentaba de uno de los libros que es mi favorito y que habla de los Action Takers o Action Fakers es como las personas que toman acción para que su negocio crezca o aquellas que toman acciones pero que no hacen crecer el negocio es por ejemplo si quiero empezar a vender algo me pongo a hacer tarjetitas personal y tardo un mes haciendo la mejor tarjetita y eso no hace crecer mi negocio pero salir y vendérselo ofrecérselo a una empresa es lo que va a hacer que crezca entonces la diferencia entre los que toman acción y los que simulan tomar acción Cristian muchísimas gracias la verdad me pone súper contento el que esté teniendo estos resultados uno trabaja desde mi lugar muchísimo para crear este tipo de oportunidad en la gente y saber que hay gente como vos que los aprovechó y que pudo generar un nuevo estilo de vida con esto me pone de verdad muy muy contento esperemos en el futuro cercano poder hacer algunas cosas juntos a ver meternos en algunas de estas puentes de tráfico y empezar a hacer algunos experimentos raros que luego podamos compartir la verdad bueno muchísimas gracias por tu tiempo sé que estás bien ocupado pero poder dar este tiempo también para compartir con los chicos ¿no? sí totalmente bueno tiempo para el mentor inicial siempre va a ver bueno te mando te mando un abrazo grande y saludos a todos nos vemos en el siguiente episodio ok saludos para ti y para todos el que escuche y ven un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.